¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en nuestro full review de esta semana y ahora ni más ni menos que les traemos este cómic de El Asombroso Hombre Araña número 1 de Editorial Novedades. No te lo puedes perder, ya sabes, revisión total. El Asombroso Hombre Araña y es el número 1, entonces es de un valor pues a veces que no se puede llegar a un acuerdo en cuanto puede venderse un cómic en español. En sí, pues el precio es de 6 pesos como aquí viene mostrado y viene la fecha año 1 abril 30 de 1980. Estamos hablando pues de que ya han pasado 40 años de esta edición en español. Podemos decir que está ya en un estado muy maltratado. Es una edición que con esos años, esos ayeres prácticamente pues está difícil de encontrar en un estado pues ahora sí que de muy 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 buena calidad en cuestión de cómo lo hayan cuidado, como lo hayan pues más que nada guardado porque pues todas las ediciones de esos años realmente están muy desgastadas. Aquí viene ya pegado con cinta, viene ya desgastado de los lados, de las esquinas y vamos a entrar entonces ya bien a la revisión total. Dice El Asombroso Hombre Araña un héroe diferente a los demás, acción de principio a fin con una aventura sensacional y adentro dice, bueno dice aquí en la esquinita que adentro tiene un póster El Hombre Araña. Prácticamente es lo único que trae, no trae ni código de barras, nada por el estilo y pues editorial novedades era con lo que estaba empezando las ediciones en español de estos superhéroes. La contraportada, aquí viene Peter Parker y El Hombre Araña así los dos nombres en la parte de arriba y el mismo formato de lo que fue el título que manejó esta editorial en todas las revistas tanto como en El Asombroso Hombre Araña y también las de El Asombroso Hombre Araña presenta. Aquí nos damos cuenta del material que utilizaba en ese entonces Editorial Novedades, al igual que Editorial La Prensa, Editorial Novaro que era un material pues muy muy de mala calidad, papel couché muy delgado, el papel que parecía como que era tipo de periódico. Tenemos aquí lo que era la primera actividad que metían que era de adivinar las diferencias, checar cuál imagen es la parecida a la otra. Metían actividades para los niños para que los entretuviéramos. Stan Lee, Gitko, lo que es la firma de esta primera página de El Hombre Araña. Y recordemos que también en la parte de abajo, al igual que Novaro, metían algunos comentarios. En este caso pues eran sobre arañas, ya que pues trataban de que se viera como si fuera parte del mismo cómic. A veces eran comentarios de publicidad de otras revistas, de otros cómics, pero en este caso fue de arañas. Aquí mismo se mencionan algunos datos como que las arañas son carnívoras, los hilos que producen las arañas son de diferentes características. Siguen hablando de lo que son las arañas. Y aquí nos muestra pues la primera aventura que tuvo después de que pues normalmente sabemos todos el origen del Hombre Araña, así como de Batman y de Superman. Y pues el origen del Hombre Araña que en realidad fue algo pues muy triste, el haber podido haber detenido a un ladrón que posteriormente iba a matar a su tío Ben. Viene como las primeras presentaciones o apariciones de esos personajes, como lo que es la tía May, Jonah Jameson. Y pues aquí se está viendo poco a poco cómo trataban de que nosotros nos diéramos cuenta de cómo iba a ser este personaje tan raro, que era un muchachito y no era un adulto. Entonces era algo diferente para en ese entonces. Recordemos que el Hombre Araña es de principios de los 60's y en esa etapa, en esa época, pues casi todos eran adultos y la mayoría era de editorial de DC. Y ahora ya que tomaba un nuevo respiro Marvel con esto de los superhéroes, pues meten al Hombre Araña que era un jovencito. Aquí ya viene la última parte pues de las aventuras de este primer número. Y también te pone pues en una perspectiva ya a futuro que qué es lo que va a pasar con el Hombre Araña y es lo que a veces nos agradaba mucho que decía, bueno, qué va a pasar con él. Porque pues de todas maneras no se sabía si era bueno, si era malo. Y aquí ya te está dando a entender pues que probablemente lo iba a buscar la policía, que iban a hacer pues búsqueda para encontrarlo y cobrar la cantidad de dinero que ofrecía el FBI por él y que no iba a tener un buen fin este personaje. Aquí pues ya también una de las dinámicas que ponían tiempo de dibujar el Hombre Araña y te enseñaba pues cómo dibujar al Hombre Araña o más que nada la máscara y que nos diéramos cuenta que no era tan difícil cómo hacer las líneas y todo eso. Que claro que poco a poco iban agregando más variantes de dinámicas en este cómic. Venía anunciado ya el próximo número, el número 2. La semana próxima viene el Dr. Pulpo mencionado como su villano. Dice aparta ya tu próximo número porque se agota. En realidad pues sí se agotaban. Aquí viene marcado lo que es el año 1, número 1, igual la misma fecha de 1980 y respetan pues la marca de el Hombre Araña con el 1963 y los datos de editorial novedades hecho en México. Está en un estado pues ya deplorable pues ya está maltratado, ya está pues muy desgastado. Este cómic es difícil de conseguir, sí, es difícil de conseguir pero pues todavía hay quien lo puede ofrecer en venta y muchos de nosotros todavía lo podemos obtener. En estos full review que estamos realizando pues vamos a traer lo que son los tomos difíciles de conseguir a veces por el precio. En este caso pues traímos un cómic y vamos a seguir trayendo también algunas ediciones que son difíciles de obtener o que no pueden estar en la colección. Más que nada por el motivo del precio o porque a lo mejor no son ya conseguibles que son ediciones que ya son muy viejas o inclusive que salieron pocas ediciones y pues ya no, definitivamente ya no las puede uno tener. Aquí en México se llegaron a publicar varios tirajes miles y miles pero sabemos que nuestra cultura mexicana no es de las que cuidaban las cosas. Casi todo lo leías, lo desechabas, lo tirabas, lo rompías, lo tirabas y ya cumplía su objetivo. Entonces por eso las ediciones mexicanas pues son difíciles de conseguir y más en buen estado. El tamaño pues era relativamente igual a los americanos o a los mexicanos. Aquí vamos a hacer un comparativo del tamaño con un cómic de Televisa. Miren que da prácticamente igual. Es del mismo tamaño. Esta edición de Editorial Novedades pues duró desde el número 1 que fue en el 80 hasta prácticamente 10 años después que se acabó con el número 559. De colección sinceramente una colección muy grande pero que sin lugar a dudas vale la pena conseguir o tenerla guardada ya ahí para exhibirla o leerla de vez en cuando. Pues esperemos y les haya agradado este vídeo de full review ya que pues poco a poco iremos trayendo más cómics de este tipo o también tomos de los que son difíciles de conseguir por su precio. Y ya saben aquí revisamos de principio a fin todos los cómics o los tomos para que nos demos cuenta que se puede conseguir, si nos conviene o no, si nos agrada y pues tratar de que la colección se amplíe ya con la información que tratamos de dar aquí. ¿En qué precio pueden conseguir este? Pues lo he visto en 3.500, en 5.000, en estado más o menos de este tipo. No creo que se pueda conseguir más barato. A lo mejor se puede conseguir en unos 1.000 pesos, 900, pero ya en este estado así maltratado. Si hay alguno que tenga precios y que lo quiera ofrecer, pues sin lugar a dudas hay muchos grupos donde puedan obtenerlo, grupos de coleccionistas de cómics y demás. Gracias por estar aquí, que se la hayan pasado muy bien en este vídeo y abrazos poderosos.